¿Cuál es la magia del metilferidato? Soy el Dr. Galindo Siquietra y esa es una pregunta que me hacéis mucho en consulta. Te cuento. Para mantener la actividad en un circuito cerebral, una neurona libera neurotransmisores para activar a la neurona siguiente. En el TDAH es el mismo proceso pero se ve interrumpido. Esto se debe a que en la neurona presináptica existe un recaptador de esos neurotransmisores, como una aspiradora, que funciona demasiado intensa y que termina vaciando, impidiendo que haya dopamina noradrenalina suficiente para activar a la siguiente neurona. Se desconecta, se pierde la atención. Biología objetivable. Ahí actúa el metilferidato, reduciendo y bloqueando la actividad de esa aspiradora para permitir que existan neurotransmisores suficientes para que el circuito atencional funcione con normalidad. Realmente tratan de normalizar el funcionamiento, equilibrando el funcionamiento convencional. No es magia, es ciencia. No olvides de seguirte, de activar la campanilla para no perderte información basada en evidencia científica. ¿Qué dudas te surgen? Te leo y respondo.